¡Oh my god! ¿Qué me ha hecho The Rank? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank Oli Oli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy guay porque bueno, vosotros ya sabéis que yo me cambio pelo cada día Y bueno, básicamente nos han recomendado, bueno, nos han recomendado, no, nos han dicho que esta peluquería es la peluquería más mala de Adobe, ¿vale? Nos han dicho que aquí hacen cosas creepy y cosas raras y venimos a comprobar si eso es cierto Vamos a ver un poco cómo nos atienden, qué es lo que hay Yo solamente veo la imagen del H y ya me tira para atrás, sinceramente, pero bueno Antes que nada, como siempre deciros que tengo canal de Twitch donde estaré en directo ahora mismo, os lo dejo por pantalla Ahora mismo tenéis que buscarme como Lulipop barra baja pinches en mi perfil Le dais al corazoncito y ya me estaréis siguiendo Es muy fácil, os queréis una cuenta y si no la tenéis para poder hablar por el chat y ya está, ya podéis venir y hablar Y yo os leo y todo maravilloso También deciros que podéis usar el StarCode, seguir talulín vuestra compra de Robux que os agradece un montón Y que dejéis muchos, muchos, muchos likes en este vídeo Estoy nerviosa por entrar, sinceramente, porque nos han dicho que es muy chunga Que hace unos peinados muy chungos, pero no puedo, o sea, el ansia me puede para saber qué peinado le van a hacer a The Rank A mí me da igual, pero a The Rank quiero verlo Sí o sí, así que entramos, ¿estás preparado? Peri preparado Peri preparado Ok, vale, creo que me habían dicho, ¿cómo se llamaba la chica? No me acuerdo Ah, está aquí, Alicia, Alicia Hola, muy buenas Mira, ya siento, siento para esperar Hola, de momento esto tiene pinta muy chunga, sinceramente Pero parece muy simpática esta señora Tengo cuántas velas, tío Quiero una cita, o sea, una cita para la pelu O sea, para mi tienda ¿Para cuándo? Y para ahora mismo Ahora mismo, Alicia, señora Es que, es que, es que, si no hay, no hay nada Mucho trabajo Lo tengo todo lleno Señora, si no hay nadie, ¿cómo miente? Que mentirosa, si no hay nadie, mira, esto está todo vacío, todo vacío No quiere trabajar Me da a mí que no quiere tampoco, ¿eh? No quiere cortando el pelo Un momento que consulto la agenda Está mirándola No está haciendo nada Pero me cago en la leche, tío Pero esta señora No sé No sé, muy raro Vale, sí tengo un hueco Para los dos O sea, nos tienes que atender a los dos o nos vamos, ¿eh? Sí, 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 sí Se te oye muy bajo, tío, no sé qué has hecho No he hecho nada Pues estás más bajo que de costumbre Joder, vale, ok, perfecto Vale, eh, nos estamos Uy, hay caca donde te lavas el pelo Ay, qué asco ¿Por qué? ¿Por qué hay caca? ¿Por qué hay caca donde te lavas el pelo? Qué asco, cómo huele ¿Lo hueles? Caca gigante Además, cacas enormes, es verdad Qué asco Eh, me siento en este Yo, ok Oh my god, qué asco Es que me he mudado hace poco Y hay caca Hay caca en las sillas No tiene bate ¿Y la caca? ¿Pero qué tiene que ver eso? Oh my god Esto es caca El baño está roto y los clientes lo hacen aquí Bueno, hemos venido a jugar Así que, vale, vale, eh, vale Pues, lávame el pelo Procedo a ponerme una mascarilla ¿Quién quiere comenzar? Derrán, derrán Me voy a poner una mascarilla, tío Yo no puedo con mi alba Por favor Oh my god Eh, vamos a ponernos algo en la cara Por dios Qué asco Eh, que me está lavando con chocolate Qué asco, por favor ¿Qué hace? Con el batido Con el batido de chocolate me está lavando el pelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Oh my god Vale, mía Qué suave Me ha quedado el pelo Sí Lo siento Y asqueroso Vale, bueno Vale Haz lo que quieras señora Ahora tú Oh my god Oh boy Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se parece pipi Ay ¿Qué es eso? No sé con qué te está lavando ahora, tío Yo tampoco, tío Es muy creepy Qué asco Oh my god Me han pagado Qué asco, por favor Vale, ahora Listo Vale, ahora Ahora nos secas el pelo Corte No, primero nos tiene que secar el pelo, ¿no? Ah, vale, sí Sí, venid Vale, a mí lo que me extraña Hay libros y todo Eh, mira las máquinas estas Son máquinas caras, eh Sí, sí, sí Ojo, eh ¿Qué está haciendo con una pizza? Pero esta chica que es innovadora ¿Qué es esto? Pizza cruda encima Qué asco Va a quedarse el pelo asqueroso Oh my god ¿Qué pasa de pizza en la cabeza? El tomate es bueno para secar Sí, para engrasarle Para dejarlo irse Oh, qué asco, por favor Dejadme a mí que yo sé Vale Venga, venga Es que esta señora ha estudiado peluquería Sí, sí Vamos a fiarlo Sí, pero tiene una estrella, eh Te lo recuerdo Por si te había olvidado Vale Hemos tenido que invitar a la peluquera A la familia Porque se ha empezado a llenar de lulitos esto Y era imposible grabar Porque estaba poniendo en medio Diciendo ¿Soy los verdaderos? ¿Soy los verdaderos? Ha sido complicado Pero lo hemos tenido que hacer Bueno Ya tenemos el pelo seco Con teoría, ¿no? Ahora tenemos que ir a A cortarlo Uh, damn Qué sigas más raras, eh Madre mía Qué espejo tan guay Eh, bueno Córtame el pelo Quiero un look especial Vamos a ir a jugar fuerte A ver qué me hace esta señora ¿Qué? ¿Qué saca un hacha? Ay, 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 ay Oh, my God Madre mía Y ni un solo corte Pero me tienen que echar Me tienen que echar producto o algo En plan Yo sé Algo me Me corta la nuca ¿Qué? Pero no me lo dejes muy corto Yo solo un dedito ¿Sabes? Tú hazme un tipo de corte Ala, ala, ala Que me estás cortando mucho pelo, eh Clásico Pero elegante Oh, my God ¿Qué estás haciendo? Oh, my God ¿Qué me ha hecho de rank? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? Ahora yo Ahora yo Oh, my God Venga, yo quiero un corte clásico Pero elegante ¿Quieres un corte clásico? Oh, my God Pero si me estás haciendo la cabeza Pero what? ¡Qué miedo! Oh, my God Es que eso es muy moderno, eh No pienso pagarle a esta señora Eso es lo que se lleva ¿Qué más se lleva es esto? Que me ha cortado mucho Ya le he dicho Córtame solo la punta Y me ha cortado todo Y me está ardiendo Oh, my God Oh, my God ¿Qué es esto? ¿Qué me ha hecho en la cabeza? Que parezco a ciclo para atrás, tío ¿Pero qué nos has hecho, Alicia, señora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está feísimo Pero esto es horrible Pero esto es horrible Y se va a quedar el pelo como Mira, toca, toca Está como duro Como si fuese pecho de verdad Exacto, tío Oh, my God Dile, Alicia No te vamos a pagar Díselo, díselo Díselo bien claro Dile, Alicia No te vamos a pagar No te pago nada Pero yo tampoco Pero esto es un horror Esto es horrible Dice, os queda bien divino Y dice, no, no No te vamos a pagar Pero tú has visto Lo que me ha hecho en la cabeza Parezco a son Goku Me has echado A mí me pagáis No, 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 no Tomate No, 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 no En la cabeza A ti no te pagamos No, no, no Estáis preciosos, dice Oh, my God Me he hecho chocolate Que leches, tío Pero, ¿quién se lo cueve? Pero, pero, es que What? Pero es que What? Pero mira, está peinado Son muy nutritivos Dice, oh, my God Dile, Alicia Nos vamos Hacemos un simba Págame ya No, ni de coña Ni de coña Ni de coña Hasta luego, Alicia Alicia, no vayas a la caja Que nos vamos, eh Págame No, no, no Pero, estrellas Muy mal Muy mal, eh Hasta luego Estudia peluquería Oh, my God Me he hecho en el pelo Oh, my God La peor peluquería de Roblox Y de verdad O sea, literalmente De verdad Espero que os haya gustado Un poco en el vídeo Que dejéis muchos, muchos, muchos Like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Recuerdo que voy a estar en directo en Twitch Venid a verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!